El Ministerio de Seguridad de la Nación ordenó que perros adiestrados se sumen a la búsqueda de Santiago Maldonado, Andrea. Sí, son perros adiestrados de la División Canes de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero. Para que ustedes se den una idea cuán adiestrados están, son perros que participaron de la búsqueda de Dayana Garnica en Tucumán y además habían participado de las tareas hace algunos años de la búsqueda de víctimas de la explosión, ¿se acuerdan? De ese edificio céntrico de la ciudad de Rosario. Van a ser, ya están llegando allí a Esquel, concretamente a la zona de Paraje Leleque en el departamento de Cuyamén, en la provincia del Chubut, donde nada se sabe de este joven de Santiago Maldonado desde el pasado 1 de agosto cuando él participaba de un corte de ruta en apoyo a una protesta mapuche, que lo que reclamaba justamente en este corte de ruta era la liberación del líder de la llamada resistencia ancestral mapuche, Facundo Jones Huala. A ver, este joven, 28 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, un artesano que desde hace algún tiempo se mudó a la ciudad de Bolsón, donde trabaja como tatuador en algunas ferias artesanales, no es un activista de RAM de este grupo de resistencia ancestral mapuche, pero dicen la gente que apoya estos movimientos mapuches que él solía colaborar, solía prestarse para estas manifestaciones en reclamo de los derechos de los pueblos originarios de la zona. Ahora, la familia apunta a la gendarmería, sin embargo, las pericias que se hicieron hasta ahora en los vehículos de gendarmería de esa fuerza que participaron de ese desalojo, de ese corte de ruta, dieron hasta ahora negativo. La familia insiste con esto, hoy llegaron hasta la provincia de Chubut, concretamente Esquel, los integrantes de la Comisión de la Memoria, liderados por Nora Cortiñas, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Están hablando de una desaparición forzada y están reclamando aparición con vida urgente. Recordemos que este viernes va a haber una movilización en Plaza de Mayo, y esto era lo que decía tanto la familia de Santiago como la propia Nora Cortiñas. Que el que lo tenga, que lo larguen, que después, bueno, se verá lo que pasa, pero lo queremos a Santiago con vida, eso es lo más importante. O sea, van siete días y medio que está desaparecido, no sabemos dónde está. No está desaparecido normal, está desaparecido con una desaparición forzada. O sea, se lo llevaron, lo tienen ellos, y nosotros como víctimas estamos siendo victimizados. El castigo a los culpables se da después, ahora queremos aparición con vida. Así que todos juntos mañana estaremos también exigiendo al juez, al fiscal, a la fiscal, estaremos exigiendo que lo busquen a Santiago. Tiene que aparecer con vida Santiago.